¡Que se esta poniendo fuego, tío! Cada vez que se oye el sonidito es que guau Te pone nervioso, eh ¡Aaah! Vamos a intentar Se separarnos y lo importante es Ayudarnos, porque como nos empezamos A vender aquí, chungo, con Maki Entonces cada uno por su lado Eres muy bueno con esto, eh Si, por eso eres bueno, precisamente Por eso es que tenemos mucho cuidado Mientras era el asesino se me ha ocurrido Que cuando alguien esté en apuros Podemos hacer saltar Un generador a posta Como para distraerlo, ¿sabes? Pero creo que no se moverá de ahí, eh Segurísimo Pero bueno, se puede intentar, eh Todos Según el fondo que quieras ir, ¿no? Claro A ver, va, eh, tenemos que meternos en la fila Con los generadores, es lo más importante ahora mismo Estoy en el primero yo ya, eh Por aquí uno Que me había mostrado, pero no lo ve Tío, no, 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 ya me pilla, tío Ya me pilla, tío, ya me pilla Ya viene detrás Con el invisible Está con el Predator, tío Y viene detrás, oh, falló, falló, falló Perdón, perdón, pasé por tu lado, pero me estoy queriendo Es que me está siguiendo, me está por tu muy nervioso No, ahora me ha salido a mí Y me ha dado, no puede ser Jolín, no sabía que estabas ahí, de verdad, eh ¿Te ha tocado algo? Sí Jolín No Me ha pillado Yo que tenía el mapa, no puede ser Nada, nada, ahora te intentamos rescatar No pasa nada Es que hay que hacerlo Sí, porque si ya De primera ya empieza a pillar, no puedo Bueno, me voy para allá Es que es lo malo, tío Que es muy bueno el capullón este Tenéis que hacerle todo el lío, eh Sí Me ha enganchado, eh No, te veo, te veo Estoy al lado, eh ¿Vas tú a por él? Estoy al lado A ver, si vais entre todos me podés salvar ¡Vale, que viene por mí! ¡Mira por mí! ¡Me ha visto, tío! ¡Me ha visto, me ha visto, me ha visto! ¡No! No, tío, no Vale, pero mientras que estás viendo a otro, salvar Claro, es que ahora se ha alejado de mí Vale, voy a intentar llegar, eh Vale, voy a intentar llegar, eh No, nada, me pilló, tío ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Perfecto, bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! ¿A quién he pillado? Vale, he pillado también, es el problema A mí ¿Me ha salvado? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tienes botiquines! Tranquilo, tranquilo, tranquilo No viene, no viene, no viene Te curo, eh No, 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 va Ten cuidado, ten cuidado Que está por al lado, está por al lado Me da tiempo Vale, vale, vale Me da tiempo, me da tiempo ¡No, mierda! ¡No, no, no! ¡Escapa, escapa, escapa! ¡Dios! Me ha dado a mí también, tío Me ha dado, me ha dado ¡No, no, 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 no! ¡Uh, madre mía! Me pilló Va, va, va ¡Uh! Que me ha pillado ¿Se ha pillado? Sí Oh, eh No, tío Estoy aquí, eh Me va a salvar Va, eh Tenéis que ayudar aquí porque... Voy, voy Espérate Estoy aquí, estoy aquí A ver si no me escucha Muerte directa Increíble ¡Dios, tío! Es que estamos tocados ya Ese es un problema ¡Jolín! Es que viene con ganas ¡Eh, eh! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡No me lo puedo! Me ha pillado a Camilo Estaban mirando a la otra puerta, tío No puede ser No puede ser Que no nos ha dado tiempo ni a uno, tío Ni a uno Ni a uno No, ya me ha acordado Yo estoy tocada Y un generador Camilo, nada, ya te mueres, tío No, ya Mierda, tío Me cago en la leche ¡Ay, joder! Ya has muerto, ¿no, Camilo? Sí Sí Es que no doy, yo solo no doy Ni de coña, vamos Está siguiendo a Jairo No, debiste haber saltado por el lado si esos Jairo Él corre más que tú Es el problema Ya, lo que voy a ver Sí, está herida Uh, y Jairo ha caído Claro, ha caído Y te va a enganchar No mola, no mola que sea él Es que él Lo que tiene es que es eso, tío Nos pilla todos a la primera Yo no sé cómo lo hace Yo no sé cómo lo hace Lo veo por allí, tío Lo veo por allí Guau Madre mía, tío Madre mía, tío Lo he intentado fortajear un poquito ahí Ahí los veces antes A fortajear muy tarde ¿Cuál era, tío? Vale Es que se hace invisible Bueno, la cuestión es que ahora se le hace más difícil A ver uno solo, eh Mierda, tío No, no pasa Bueno, pues parece ser que no viene a por mí Así que voy a seguir con esto A ver si puedo Pero la suerte es que cuando creo que se puede abrir la puerta, eh El problema es que Estás tú sola y tendrás que llevar 5 generadores Es que es muy difícil 5 yo sola A no ser que me encuentres en la campilla Sí, pero... A no ser que a veces se abre la puerta, eh Claro, esto que ha hecho Camilo, eh Eso Lo que es que no lo entiendo Para, para Cuando queda uno, Paty A veces se abre la puerta A veces se puede abrir la puerta Sí, 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 es lo que ha dicho Camilo Yo me acuerdo de eso, eh Entonces, ¿qué hago? Busca la rampilla, busca la rampilla No vas a poder activar 5 generadores ¿Me voy para la puerta, entonces? No, la puerta no es una rampilla que hay Por ahí en el suelo Tienes que buscarla Uff ¡Lol! Pero ¿dónde está? Suele estar muchas veces por el centro Suele estar Uff Pues Cuidado con las cosas que te delaten Y eso Pues Voy a ir por aquí despacio Es que sangrando me pilla Es el problema Es que se te escucha Y además deja sangre por el suelo Sí Si la hija viene Te la puedo hacer Y es que no veo nada En el suelo no veo nada Bueno, de momento no ha salido, ¿no? Lo de la trampilla Sí, la trampilla ya debería estar por ahí Buah, a ver dónde está ¿Has vuelto por ahí, por esa casa? De por ahí Está de izquierda, ¿no? Han salgado por aquí Han salgado por ahí ¿Dentro? No creo que tampoco Uff Yo creo que tiene que estar por ahí Por los alrededores A lo mejor de la casa Es que depende En cada sitio En cada mapa es distinto La rampilla Es que nunca la he visto Yo he visto en un mapa He visto Nunca la he visto Por favor Ya Se lo he quitado, tío ¿Estará aquí debajo en el sótano? Voy a ver Voy a ver A ver si hay poca soledad Lo dudo, pero bueno La verdad es que nunca me escapa Para rampilla Yo aún sí que es verdad De que en una Lo vi Incluso hasta lo dijeron En los comentarios No, ya está Ya me pillo Ya me pillo Ya me pillo Es que yo creo que me estaba esperando ahí ¿Sabes? No, 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 no Por favor, por favor Odio las campanas esas Uff Cuando se pone invisible Lo odio, tío Lo odio De verdad Por el centro, Paty Por ahí no va a echar Ya, pero Escapando de este Yo Estoy para asegurar ¡Ay! Que no lo veo Lo he visto ahí Lo he visto ahí Lo he visto ahí Lo he visto, tío Tío, no veo nada Por el maldito suelo Me estoy quedando ciega No, no, hombre No Ya estoy muerta Corre, corre Por tu vida, Paty Corre No le escucho Corre, corre Es que el tema es que Aunque te esté siguiendo Ya, ya, ya Pero aunque te esté siguiendo Si él está invisible No lo escuchas Ese es el problema No puedo ver el mapa, tío No sé por qué Y estoy mirando por todo el suelo Y es que no veo nada Qué cabullo, tío Qué cabullo Es que espera Espera que me acerque al generador Nada más para... Para venir a por mí Toma, cómetelo Buena, buena Corre, corre Ya está, ya está Ya lo he despistado No, no, no No, no, no No, no, no Es suficiente para despistarle Es que aparece y desaparece Esto es para asustarme nada más, eh Y de todas formas La trampilla Tendría que estar marcada Algún color o algo No, no Nada, no No está mal Y encima como eso está oscuro No está Ay, Dios Es que es imposible, tío Que te parezca así de golpe ¡Ay! Ya me ha pillado Es que ya me ha pillado Olvídate Nah, olvídate Por mucho que intentes escapar Me dirás que no puedo No puedo Yo me resisto Resistiré Na ni na ni na 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 No te voy a dejar tan fácil la cosa Me escapo, eh Me escapo Y además lo está haciendo a 3 Me parece que no puede Me escapo Yo tengo que escapar Yo tengo que escapar Me tengo que escapar ¡Diooooooo! ¿Qué dices? No puede ser verdad No puede ser verdad Tío no Si consigueses escapar Sería un puntao Escapas tuyas justamente Ya era obsesion Ya era obsesion Estás jugando conmigo Es que estás jugando conmigo, tío Es que cada vez que se oye el sonidito Es que guau Te ponen nervioso, eh ¡Aaah! ¡Que se está jugando! ¡Que esto está malado, tío! De verdad, no lo soporto ¡Que maldad tiene! ¡Que, que, que, que! ¡Aaah! ¡Que mal género! ¡Déjame! 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 Ya me llevaba para abajo Como diciendo ¡Venga! Anda, no estabas antes por aquí ¿Te gustaba el sitio? Pues venga ¡Dios, tío, no! ¡Adiós! ¡Ya muerta en el momento! ¡Maldita fea! Es que es imposible Yo sola no... No puedo No puedo ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Qué maldad tienes, eh! ¡Mala persona! Unicorn Zombie Apocalypse